Música Desde mi llegada al periodismo, mi intención ha sido narrar historias de mujeres un poco perdidas, un poco olvidadas. Recuerdo mucho el reportaje que presenté para estar aquí en este taller y fue uno de mujeres fotorreporteras en Colombia. Resulta que el fotoperiodismo, como muchos otros campos, es un tema o un género, un campo muy masculino, donde las mujeres en Colombia se tuvieron que abrir paso para cubrir el narcotráfico en la década de los 80, o como Liliana Toro, que cubría partidos de fútbol y era la única mujer fotorreportera. Creo que me interesa contar esas historias de esas mujeres que a veces no se ven visibles desde el fotoperiodismo, desde el arte y en el tema de Radio Nacional de Colombia, desde mujeres de las regiones, mujeres que tienen saberes culinarios, tienen saberes culturales y que desde el centro de Colombia no logramos ver. Música Hay un tema central que creo que son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina. Es un tema que ha salido, temas como salud, embarazo adolescente, temas como aborto, temas que están en la agenda pública, pero que creo que las periodistas y desde las salas de redacción no hacemos un cruce juicioso de los datos ni pedimos a las autoridades datos concretos sobre estos temas y cómo están los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Música Música